Bueno, como saben, en el día de ayer la Administración Trump decidió subir los aranceles que aplicaba a nuestra aceituna de mesa del 21% al 34%, elevándolos además a definitivo. Situación que nos parece una auténtica barbaridad. Nos parece una auténtica barbaridad porque es injusta y porque lo que viene es precisamente a consolidar la pretendida ventaja competitiva que querían las empresas californianas, pues viene a darle visos de que pueda llevarse a efecto. Como bien saben, nuestro sector de la aceituna negra está exportando a Estados Unidos cada año 70 millones de euros. Estamos hablando de una situación que en los próximos cinco años puede causarnos un perjuicio a Andalucía de 350 millones de euros. Están afectadas, alrededor, pueden resultar afectadas alrededor de 300 empresas, más de dos millones de jornales y, bueno, y una parte importante de la provincia de Sevilla. En el día de ayer tuve una conversación telefónica con el ministro de Agricultura, que me trasladó su preocupación por la situación y su total predisposición para trabajar conjuntamente con el sector y realizar cuantas acciones sean necesarias para revertir esta situación. También hemos quedado emplazados con el sector para reunirnos el viernes por la mañana aquí en Sevilla, en la consejería, analizar la situación y ver a partir de ahí las medidas que vamos a ir adoptando, que vamos a ir poniendo en marcha en los siguientes días. Como les decía, la situación es totalmente injusta, porque estamos hablando de unas ayudas reconocidas por la Organización Mundial del Comercio y una situación que lo que viene es a cuestionar las ayudas que se ponen en marcha por parte de la Unión Europea. En definitiva, lo que se cuestiona es el sistema público de ayudas de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que Europa tiene mucho que decir y vamos a decir mucho en Europa nosotros también. Por tanto, en los siguientes días iremos planteando las medidas que vamos a poner en marcha, manifestarle todo nuestro apoyo al sector. Vamos a seguir trabajando conjuntamente con ellos, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y bueno, de manifestarles que nos parece una auténtica barbaridad esta situación y que confiamos en que la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, en el mes de julio, el día 10 de julio se reúne, sea capaz de revertir esta situación. Una situación totalmente injusta, totalmente desproporcionada y que no se ajusta a las normas de comercio internacional.